Fueron los dos mejores equipos que tuvo la liga, así que bueno, a seguir laburando para el próximo año. Puede ser más jugadores participando en los planteles de primera, así vamos renovando a la gente grande que hay en primera. Es hora que descansa. Así que felicitaciones y muy buen juego. ¡Gracias!